Especial dedicación para Isaac Maya Serrano El cuarto batallón de policía militar Pura lírica ablitada Muchos pensaban que no la iba a hacer Pero callados a todos dejé Me aferré al sueño de ser militar Con sacrificio lo pude lograr La vi difícil en mi niñez Muchas carencias las que pasé De un lado a otro me la viví Nunca se olvida lo que sufrí A los siete años le empecé a chambear Porque el apoyo no había de papá Mi admiración solamente pa' mamá Porque hacia adelante no supo sacar En tus pa' Veracruz fue donde nací Y desde pequeño sí le aprendí Que con la familia no hay que contar Porque cuando ocupas la espalda te dan Yo no nací en cuna de oro y eso lo sé muy bien Manos apoyadas pero pa'l jale no rajé Pero tenía muchas metas y las iba a alcanzar Y especialmente ser el orgullo de mi mamá Muchos pensaban que no la iba a hacer Pero callados a todos dejé Me aferré al sueño de ser militar Con sacrificio lo pude lograr De mi flaquita soy fiel creyente Mi niña blanca mi santa muerte La que me brinda su protección Y no me falla con el favor Y San Maya Serrano mi nombre pa' usted En la policía militar ando al cien En el cuarto batallón ahora se me ve Y con perseverancia miré mi meta logré Ir tras mi sueño fácil no fue Hoy se la marina yo le calé En la universidad naval no quedé Pero de esas caídas me levanté Y hoy firmez aquí cumplo el deber Y sargento algún día seré policía militar Yo soy llevo poco pero por más voy Muchos pensaban que no la iba a hacer Pero callados a todos dejé Me aferré al sueño de ser militar Con sacrificio lo pude lograr Unos saludos especiales Para su señora madre Antonieta Serrano Para su papá Rigoberto Maya Para su novia Suri Yaret Para su primo Elia Arroyo A la familia Maya y a su primo Julio Vásquez Para su tío Raimundo Vásquez Para su tía Candelaria Para su mejor amiga María Georgina Y para los alumnos de la licenciatura en Derecho Del UPAS del Salón 401 Y un agradecimiento especial Para el sargento Prieto y la soldada Villarreal De parte Isaac Maya